Se acabó, Ibai, cuenta conmigo, ahora y siempre, cuenta conmigo, ahora o nunca, cuenta conmigo, gente, por ahí salgo, por ahí salgo, esperen yo un ratito ¡Mira! Por ahí salgo, gente, un ratito, ah ¡Ahí salía, ya salía! Yo fui un ratito, una época en la que no hice stream fue porque me fui de viaje, ¿no? A salir ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí! ¡Me ven! Ahí salía una toma, ahí Un día entero para esta toma, un día entero, gente